Señor Ministro, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias por venir, señor Ministro. Ministro, vamos a hablar de varios temas, incluida la visita del Papa. A usted le corresponde la organización de la visita del Papa a nombre del Gobierno. Pero quisiéramos antes tocar un tema que tiene que ver con algo que es inminente, que es el censo. El censo es el domingo. Correcto. Y se trata de un enorme esfuerzo que debemos hacer todos los peruanos periódicamente, que genera un gran instrumento para poder medir nuestras posibilidades hacia el desarrollo. Pero también ha generado muchas dudas. Hoy hay un muy buen artículo de Rosa María Palacios en la República. No sé si usted lo ha leído. Lo he leído. Sí lo he leído. La columna que ella pone hoy día sobre preocupaciones y precisiones sobre el censo. Exactamente. Y que lleva por título toque de queda. Y yo quería hacerle unas preguntas que también durante el día me han hecho varias personas, desde los familiares hasta personas que me han enviado correos haciéndome preguntas. En primer lugar, el libre tránsito que es garantizado constitucionalmente y que solo se suspende con un decreto supremo del Ejecutivo estableciendo un régimen de excepción. ¿Existe ese decreto supremo por parte del Gobierno? Nosotros no hemos, como gobierno, emitido ese decreto supremo con esa precisión. Es un tema que se está tratando a nivel de la oficina de la primera ministra y que seguramente va a precisarse los elementos en las próximas horas. El censo tiene una serie de privilegios en torno a la legislación de libre movilización, también la legislación laboral y también los servicios esenciales que tienen que ser preservados para garantizarle a la ciudadanía una convivencia, digamos, segura durante ese día de inamovilización. Yo quisiera hacerle algunas preguntas concretas que son entre las que me ha hecho y las que se hace Rosa María también. Lo que dice Rosa María es, ninguna autoridad administrativa puede restringir el libre acceso de la ciudadanía en el país y para eso se necesita ese régimen de excepción. Usted me dice que no se ha emitido ese documento y el INEI no podría. No, el INEI no tendría las facultades. Emitir un documento no puede hacerlo, esas facultades. ¿Lo va a regularizar el gobierno? Es un tema que está siendo visto nuevamente, como reitero, en la oficina de la primera ministra de la PCM. Pero ya no tenemos mucho tiempo. Estoy seguro que esto está a punto de ser clarificado para que la ciudadanía tenga la tranquilidad del caso y podamos nosotros más bien concentrarnos en la importancia de cumplir con todo aquello que requiere el censo para que surta el efecto esperado. De acuerdo. Ahora viene el tema laboral, que sí le compete a usted. Efectivamente. La afectación de los derechos laborales. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores que deben trabajar el domingo? Tienen turno, tienen que cumplir su obligación de trabajar el domingo, pero el INEI dice no sale nadie de 8 a 5 de la tarde. Entonces, si su trabajo es en empresas particulares, ¿la empresa debe pagarles por no trabajar o les debe descontar? Y si su trabajo es en empresas del Estado, ¿el Estado les va a descontar o habrá un permiso generalizado para que falten ese día? No estoy hablando de los que van a trabajar en el censo, estoy hablando de cualquier ciudadano que tiene turno de trabajo. Empecemos por precisar lo siguiente. Durante el horario de inamovilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no hay ninguna actividad, salvo las excepcionales que hemos mencionado como esenciales, que se deban cumplir a nivel laboral. Por lo tanto, no hay una prestación de servicio en virtud a la particular característica del censo. En el Ministerio de Trabajo vamos a emitir justamente el día de mañana la normativa que precisa exactamente esa situación. No olvidemos, Enrique, que esto no es que no haya ocurrido nunca. Esto ocurrió en el 2007, ¿correcto? Lo que se va a hacer es repetir la normativa que en el 2007 se cubrió. Tienen otras condiciones económicas, sociales, otra cantidad de población, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero mi pregunta iba porque muchos trabajadores quieren saber... Oye, a mí me toca trabajar el domingo en mi empresa. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No soy servicio esencial, pero cumplo en una fábrica, cumplo en un taller, cumplo un turno de trabajo. Los turnos de trabajo, los trabajadores que hubieran tenido que elaborar regularmente en ese domingo no van a elaborar y evidentemente ante una tarea específica que deja de hacerse tenemos que regular como Ministerio de Trabajo cómo se puede reponer esa tarea dependiendo de la característica de cada negocio. ¿Podría adelantarnos lo que van a publicar mañana? Básicamente lo que se va a decir es que la tarea ese día se suspende. La relación laboral se llama una suspensión perfecta. O sea, no se paga. No se paga, pero lo que vamos a invocar es a la recuperación de las horas posteriormente para que el pago se pueda dar con posterioridad en los casos en donde eso sea pertinente. O sea, el trabajo dominical de ese día se descuenta. Efectivamente. Al no prestarse el servicio no hay una remuneración en contrapartida. Ahora, ¿eso no perjudica al trabajador considerando que además se trata de un dominical? Bueno, en realidad sin duda hay una afectación a una relación natural de trabajo. Pero no perdamos de vista que el censo ocurre una vez cada 10 años y es una situación muy particular y por sus características tenemos que tomar medidas de esa naturaleza. Porque también uno podría decir que se remunere el trabajo no realizado y a quien estaríamos perjudicando sería eventualmente a las empresas que muchas de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas, ¿correcto? Y por lo tanto tenemos que encontrar el justo equilibrio concretamente. La relación laboral en ese periodo de inamovilidad es una relación que entra en una suspensión perfecta de acuerdo a la legislación laboral peruana. O sea, el Estado tampoco va a pagarle a los trabajadores. Efectivamente. No les va a pagar. Y lo que se va a invocar es a la posibilidad de la recuperación de horarios posteriormente. Pero es una invocación. Es una invocación porque no hay materia legal que nos pueda permitir obligar a ello. Depende mucho del tipo de trabajo y del tipo de empresa y servicio que se brinde. Y eso me lleva a lo otro. Los que van a trabajar en el censo, ellos también. ¿Qué va a ocurrir con ellos y sus trabajos? Ellos en su relación con sus trabajos tienen la misma situación que cualquier ciudadano peruano, ¿correcto? O sea, igual no se les paga. Efectivamente. Y es voluntario el que si quieren o no recuperar ese día. Efectivamente. Y eso tiene que ser un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. La empresa puede decirle, no, ya quédate así, no te pago ese día. En muchos casos dependerá del tipo de empresa, ¿correcto? De repente hay empresas donde el servicio o el trabajo que se hubiera brindado en ese periodo es irrecuperable porque no se pudo dar en el momento, no hay forma de recuperarlo. Pero en otros, y confiemos que sea un porcentaje importante, se pueda recuperar y tener un alivio, digamos, para que no haya un perjuicio puntual ni para el trabajador ni para los empleadores. Pero esto es una situación excepcional que tenemos que valorar en su real dimensión. Y efectivamente, una característica del censo, Enrique, es que las actividades cesen durante un periodo determinado para que con ese alto en el camino podamos tener acceso a la información que requerimos para políticas públicas, para información de toda la ciudadanía. Y reitero, ocurre cada 10 años, pero ocurrió de igual manera en el año 2007. Pero con posterioridad también se hizo un ensayo de un censo continuo, que no había necesidad de paralizar el país, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han preferido la paralización del país. En realidad esta es una actividad que lidera el Instituto Nacional de Estadística e Informática, evidentemente con aprobación y apoyo del gobierno central. El INEI lleva adelante a lo largo del año permanentemente una serie de procesos que nos permiten mantener actualizada determinado nivel de información, ¿correcto? Pero nunca llega a ser una información absolutamente completa y a nivel nacional. Y además incorporando dentro del formulario de preguntas una serie de elementos novedosos distintos. Tú mismo lo has mencionado. El país no es igual el 2017 que el 2007. No, es absolutamente necesario. Por lo tanto, tenemos que llevar... El censo es absolutamente necesario. Lo que sorprende es que el INEI haya llevado la batuta de esto y no, digamos, la PCM como PCM, emitiendo las normas legales que debieron emitirse con anterioridad a esto. El compromiso del Poder Ejecutivo ha sido pleno y ha estado de la mano avanzando esto con el INEI. Desde el Presidente de la República, que ha manifestado en muchas ocasiones su total respaldo y la importancia de esta actividad... Es más, los ministros van a salir a censar. Efectivamente. Y la primera ministra que ha sido muy enfática y clara en que efectivamente los ministros vamos a estar en el campo censando y ha promovido a que la ciudadanía vea esto como una gran oportunidad de actualizar información que nos permitirán tener mejores acciones como gobierno. Hay un total compromiso y se va a aclarar cualquier duda que se pueda tener, estoy seguro que en las próximas horas. La intención y el compromiso es impecable porque necesitamos esa información. La otra pregunta es, ¿se va a cerrar el aeropuerto, los terminales terrestres, los puertos? No se van a cerrar los terminales terrestres y aeropuertos al 100%. Se va a restringir la actividad, pero evidentemente hay actividades que no podemos nosotros dejar de hacer. Por ejemplo, vuelos internacionales que lleguen al país tienen que ser atendidos. ¿Y los vuelos nacionales sí se van a suspender? Durante ese periodo... ¿De 8 a 5? Sí, no quiero generalizar porque puede haber alguna excepción, pero en ese periodo todo aquello que sea susceptible de ser interrumpido sin un perjuicio evidente y directo a la seguridad y actividad, digamos, esencial del país va a ser suspendido. Muy bien. ¿Y los vuelos internacionales no? Porque eso se rige por itinerarios que ya están conectados a nivel internacional. ¿Qué va a pasar con un turista que llega al aeropuerto a las 9 de la mañana y no tiene taxi, no tiene combi, no tiene nada? Vamos a tener servicios preestablecidos que van a ser registrados y van a ser censados previamente que incluyen elementos como lo que tú estás describiendo. Entonces, los servicios de movilidad que salgan del aeropuerto debidamente registrados, servicios, digamos, oficiales que puedan brindar apoyo a los turistas que estén llegando al Perú en esas horas, previamente van a haber sido inscritos ante el INEI, ante el padrón que ya se ha venido desarrollando en las últimas semanas y van a ser censados previamente. Por ejemplo, personal esencial del Ministerio de Trabajo está siendo censado el día martes. ¿Pero les va a alcanzar a censar a todos los que puedan prestar movilidad durante todo ese día, a todos los turistas que lleguen? Ese proceso está en camino y estoy seguro que el INEI ha previsto con total rigurosidad el proceso. Yo creo que eso va a funcionar de la mejor manera y vamos a ir conociendo ya las precisiones finales en las próximas horas. Nadie va a poder salir de sus casas ese día, por lo tanto no va a haber movilidad en los distritos. Si hubiera una emergencia, una persona que no tiene movilidad propia, ¿qué hace? No tengo aquí los números de emergencia que se puedan convocar, pero claramente uno puede convocar llamando a serenazgo, la policía, situaciones de emergencia y van a haber vehículos y personal que van a estar asignados en todas las regiones del país para que puedan atender ese tipo de situaciones. Son los servicios esenciales que menciono y que van a estar previamente empadronados. Y por otra parte, los pequeños comerciantes, ¿no van a poder abrir sus negocios o sí? Entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde ningún negocio va a poder ser abierto. ¿Por qué? Porque no hay circulación de población y porque tenemos que tener a las personas, digamos, inmovilizadas para poder verificar que el censo cumpla técnicamente con la precisión del caso. ¿Aunque tenga negocio en su casa? Aunque tenga negocio en su casa, efectivamente. Tiene que estar cerrado. Claro, porque no tiene a quién atender. No hay forma de poder brindar servicios si no tenemos público que está siendo atendido. En realidad, teniendo un negocio dentro de la propia casa, es hasta cierto punto transparente si está o no atendiendo, porque no hay público que vaya a usar ese negocio. Más bien, es bien importante que el censo pueda verificar el negocio en la casa e inscribirlo, registrarlo para tener esa estadística actualizada. Ahí, ahí dice, se recorta la libertad de circulación, de compra y de venta. Pero, en fin, usted me dice que habrá una precisión de la PCM. Sin duda, y no perdamos de vista. Y creo que el artículo de Rosa María precisa muy bien elementos de este tipo, pero, nuevamente, situación de excepción ocurre cada 10 años y el valor agregado que genera esta información actualizada y con mucha data de sustento, realmente genera mucho mayor valor agregado que eventualmente lo que estamos conversando ahora como una limitante para una actividad económica durante un determinado periodo. Lo que pasa es que, digamos, más que limitante es la necesidad de información que tiene la población que no sabe qué va a hacer ese domingo. Hoy día conversaba con parte de mi familia, por ejemplo, y me decían, ¿y si me censaron, voy a poder salir o no? Si ya me censaron, ¿por qué no voy a poder salir? Entonces, son explicaciones que es importante dar durante estos días. Si alguien ha sido ya censado, en términos generales, es porque tiene un rol que cumplir el día del censo, ¿correcto? No, si es censado ese domingo. Ah, no, perdón. Si es censado a las 11 de la mañana, ¿por qué no puede salir? Porque efectivamente podríamos correr el riesgo de que fuese a otra vivienda que no ha sido censada. Y confundir el censo. Sí, claro. Bueno. Ministro, esperaremos, pero le agradecemos el adelanto que nos ha dado sobre los temas laborales, porque eso permite en todo entonces tener una idea de lo que es lo que va a ocurrir. Yo le confirmo, Enrique, que mañana está saliendo la publicación del Ministerio de Trabajo, que lo hemos venido trabajando ya y que estamos cerrando justamente este fin de semana, con la precisión de los temas laborales. Estoy seguro que otras dudas que puedan haber sido presentadas en estos días serán totalmente esclarecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!